¡Suscríbete al canal! 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 ¡Díselo! ¡Díselo! Siente como me estremezco Cuando se pegó mi cuerpo ¡Dónde están las manis del flow! ¡RICO! ¡En las mujeres solteras! Siente como me estremezco ¡Dónde están las manis del flow! ¡Pas que lo goce! Y toda la banda empieza a tocar A esa gatita en la compás Y toda la banda empieza a meñar A esa gatita en la pita ¡AAAAAH! A esa canina Ok a erat Y eso se no usa Viagra